La Iguana.tv. Diez años de verdad. Bueno, muchas reflexiones a las cuales nos convocan este Desde Donde Sea de Hoy. Muchas reflexiones. Y este Desde Donde Sea de Hoy también tiene la voluntad manifiesta de abrir el debate sobre las izquierdas en nuestra América. Porque de no abrir nosotros este debate podría suceder lo que terminó sucediendo en Europa. Que de pronto las izquierdas y las derechas se comenzaron supuestamente a encontrar programáticamente y electoralmente en un centro. Centro que terminó haciendo de la izquierda centro-derecha y de la derecha extrema-derecha. Y de pronto el mapa político se quedó sin izquierda. Porque la izquierda, para poder venderse, para ser apetecible, supuestamente, se fue al centro. Y hoy día lo que Europa llama la izquierda, perdón, lo que Europa llama la extrema izquierda. Scheme Gauche, por ejemplo, en Francia. No es otra cosa que la izquierda histórica. O sea, algo puede pasar en Latinoamérica y con esta reflexión yo quiero ir cerrando esta investigación. Es decir, cuidado, y nos comienzan a vender el resurgimiento de una izquierda, pero edulcorada, que de más en más se vuelve incolora, insabora, inolora, y terminan siendo gobiernos de centro. Sin banderas antiimperialistas, sin banderas de redistribución social, sin banderas de soberanía. Cuidado, cuidado. Hay que estar muy alerta a esta semántica de la política. Aguas adentro, regresando a López Obrador, y por motivos varios, la gestión de AMLO ha avanzado poco, hay que decirlo, en corregir la desigualdad, la violencia ligada al narcotráfico, los feminicidios y otros flagelos sociales que hacen que la cuarta transformación sea más una declaración de intenciones en muchos casos, en otros, sea profundizado, que un proceso activo de cambios apreciables en el corto o en el mediano plazo. En ese sentido, nos podemos preguntar cuáles han sido las políticas de AMLO, de migración en relación a los venezolanos. Bueno, exigirnos visas, cosa que no existía antes. Inscribirse en las políticas de migración estadounidense a los venezolanos, y eso es reciente. Hay que estar, este programa amerita una segunda parte, claro que está con otros gobiernos y otras izquierdas. Argentina, otro actor regional de peso, está completamente atrapada en la gestión de la deuda adquirida por Mauricio Macri, y en la tibieza de su actual presidente, que llega como peronista, que llega como peronista de izquierda, claro está, hay peronistas también de herencia en argentino, que llega, o el peronismo que levanta las banderas de Kirchner, pero que, ¿cuál es la posición que ha tenido en relación a Venezuela? La misma de Macri. Hasta que los Estados Unidos dijeron, bueno, vamos a medio aliviar, por motivos de petróleo y de guerra en Ucrania, medio aliviar las relaciones con Venezuela, vamos a mandar un secretario. solo en ese momento el presidente argentino comenzó a hablar en otros términos de Venezuela. Claro, está Cristina como su vicepresidente, pero no es lo mismo. ¿Existen entonces en nuestra América gobiernos de izquierda real y gobiernos de izquierda mentirosa? ¿Existe una izquierda tibia y una izquierda caliente? ¿Estas izquierdas que están surgiendo, Petro, López Obrador, Boric, se parecen programáticamente a las izquierdas de inicio del siglo? Del siglo XXI, quiero decir. No es poca cosa responder a estas cuestiones. No es poca cosa responder a estas cuestiones en términos de verticalidad también ideológica. Porque si la izquierda va a basar su programa y su acción en contentar a la derecha o en imitar a la derecha para ser cool, la gente va a terminar votando por el original y no por la copia, es decir, por la derecha y no por la copia de la derecha.